A propósito, dos petardos estallaron esta tarde en las proximidades de la estación de policía de la cabecera municipal de Argelia. Y después de una semana de duras críticas por la tragedia ambiental y social que generó su ataque al holoducto en Nariño, las FARC dijeron hoy a través de su vocero Antonio Lozada que el daño que provocaron no fue deseado. Patricia Uribe. Carolina, aunque no utilizó el término Lozada, dijo que las víctimas humanas y ambientales son efectos colaterales de la guerra y que por eso es necesario el cese bilateral al fuego. Las FARC calificaron el ataque al oleoducto trasandino en Tumaco que provocó el derrame de 400 mil galones de crudo como un daño no deseado. En estas circunstancias, acciones guerrilleras de sabotaje económico contra infraestructuras del Estado han causado daños no deseados en Tumaco y zonas aledañas. El atentado ocurrió a 50 kilómetros de la bocatoma del acueducto de Tumaco, obligando a las autoridades a cerrarla para evitar contaminación en el agua, medida que afectó a 160 mil habitantes de la ciudad. Debemos reconocer que el agregado de la guerra agrava este panorama, afectando a personas y ecosistemas, y que desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias. Aunque el Estado en un comunicado desde La Habana no se refirieron al cese bilateral, lo dejaron entrever como fórmula para suspender las acciones contra la infraestructura del país. Paremos entonces la confrontación. Este es un asunto de voluntad política que bien se puede concretar en la mesa de conversaciones ya. A pesar de que el presidente Santos dijo a este bienes que se llegaría a un acuerdo sobre víctimas este fin de semana, el tema será retomado nuevamente hasta el 3 de julio por los negociadores de La Habana.